Este vierge de la tierra sumin, avanzamos de un canario, de honor, amor y esperanza. Este vierge de la tierra sumin, avanzamos de un canario, de honor, amor y esperanza. Este vierge de la tierra sumin, avanzamos de un canario, de honor, amor y esperanza. Este vierge de la tierra sumin, avanzamos de un canario, de honor, amor y esperanza. Este vierge de la tierra sumin. Este vierge de la tierra sumin. Este vierge de la tierra sumin, avanzamos de un canario, de honor, amor y esperanza. Este vierge de la tierra sumin, avanzamos de un canario, de honor, amor y esperanza. ¡No soy a mí, no soy a mí! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!